Hola amigas y amigos, ahora les traigo un tip buenísimo Yo tenía mi arbolito de navidad, de esos de que ya tienen los siglos de los siglos porque es obviamente artificial para no estar contribuyendo a la tala de árboles, etc, etc entonces esos te pueden servir un montón Pero aquí te dejo una imagen del arbolito con decoraciones de otros años que he hecho Bueno, ese arbolito obviamente te digo ya tiene, yo creo que casi una década Pero obviamente como siempre lo cuidamos muy bien, terminándolo sacudimos, lo guardamos en su cajita Por cierto, ese es un tip buenísimo Si quieres que tu arbolito te dure mucho más el artificial, por favor guárdalo con cuidado siempre en su caja, mantén la caja bien guardadita, etc Bueno, pero la verdad este año el arbolito ya me había hartado en ese tono verde Ahí estaba viendo que ahorita están muy de moda Bueno, me enamoré de uno dorado, pero ese sí estaba imposible, imposible Entonces dije, de qué manera puedo revivir mi arbolito Y entonces lo que hice fue agarrar pintura en spray plateada Y empecé a brisear todo el árbol Y miren, este es el resultado Así es como quedó el arbolito La verdad, espero que se esté notando a cuadro lo bien que quedó Esos brisos plateados hicieron que el arbolito quedara precioso Le dio totalmente otra vista y no gasté más que en precisamente la pintura en aerosol Y que fue una sola lata Entonces ya con eso le di otra vida maravillosa a mi arbolito Sin gastar un solo pez Desafortunadamente no lo filmé antes para que ustedes pudieran ver El antes y el después y mientras lo hacía Porque no sabía si iba a quedar bien mi experimento Pero ahora que ya vi que la verdad quedó precioso No quería dejar pasar la oportunidad de enseñárselos Para que también, si tú estás renovando tu árbol Ya sea para esta Navidad o para las futuras Y tu arbolito ya te parece un poco soso Recuerda, simplemente con pintura en aerosol Ya sea dorada, plateada, etc. Le puedes dar un cambio maravilloso a tu arbolito Si tu arbolito es blanco le puedes dar otros colores Si es verde le puedes meter plateado, dorado Brizos de otros colores, etc. El límite es tu imaginación El chiste es que no lo tires Puedes reciclarlo, puedes renovarlo Y entonces el arbolito te va a durar muchos años más Y que va a parecer como nuevo Y toda tu familia te va a decir ¡Gastaste en un árbol nuevo! Pues no, es un nuevo tip Les mando un enorme beso Que tengan una excelente Navidad Los quiero mucho, 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 mucho Pásensela muy rico Y me encantará ver tus arbolitos navideños Te espero en nuestra página de Facebook Se llama igual que nuestro canal Que hago una manualidad esta Para que veamos que preciosuras hiciste ¡Les mando un beso! ¡Bye!